Buenas noches. Comenzamos la rueda de prensa de Alberto Toril. A pesar de los tres puntos, el equipo es el más goleado de la categoría, dos puntos del descenso. ¿Qué le pasa para no estar más arriba al equipo? Gracias. 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 En esta competición cualquier rival es complicado, ¿no? Todos se juegan, unos por arriba, otros por abajo y la dificultad es máxima, ¿no? Tienes que hacer noventa minutos muy buenos, a máxima intensidad, estar muy acertado en todo para conseguir tres puntos y, bueno, en esa línea creo que vamos bien. últimamente pues el equipo ha mejorado mucho, estamos siendo más consistentes y los resultados están siendo mejores. Creo que a partir de ahí creceremos. Aquí. Rubén Jiménez, del diario Marca desde que Morata ha vuelto a jugar con el Castilla está mejor, está marcando ¿considera que es clave que Morata esté en el Castilla para la permanencia? Hombre, este equipo estaba diseñado para que Álvaro y Nacho que hoy no ha estado, pues estén mucho tiempo con nosotros al final, durante la primera vuelta lo hemos tenido muy pocos partidos y los resultados no han sido los adecuados es verdad que ellos dos son jugadores de gran nivel que nos ayudan mucho y cuando están, pues el equipo da un salto de calidad Hola Minister, Alberto Artila para Babel quería preguntarle acerca de los aspectos defensivos del equipo si bien es cierto que al principio de temporada el equipo encajaba bastante más goles, ahora parece que esa sangría de goles se ha cortado y el equipo se muestra más suyo defensivamente ¿ha asimilado ya al equipo las exigencias de una categoría tan exigente como es la segunda división? Gracias Eso es uno de los puntos que hemos hablado, que esta categoría no te perdona cualquier detalle es determinante y bueno, pues en ello estamos creciendo ahora no cometemos tantos errores de bulto como al principio y creo que en la fase defensiva pues el equipo está más comprometido no solo la parte de atrás sino incluso los de delante pues aprietan más, están más juntos y permitimos menos al contrario Hablabas hace un mes escaso de la necesidad quizás de reforzar la zaga de cara a este mercado de invierno finalmente lo que ha llegado es un medio centro ¿entendemos entonces que Nacho va a empezar a contar con más regularidad en el segundo equipo? No te puedo decir ojalá fuese así pero no es una decisión mía es una decisión de más arriba y si viene pues mejoraremos como he dicho antes y si no pues intentaremos trabajar que lo que hay pues también es bueno Quiero andar un pelín en el tema del mercado sin ser pesado tampoco yo creo que tú pedías un defensa sobre todo después del día del Alcorcón quedó claro que tú habías pedido un defensa ¿por qué no ha llegado? ¿por el club? ¿porque al final habéis llegado al acuerdo de que Nacho igual pueda participar más? ¿por algún otro tema que podamos saber? Bueno es un computo de cosas yo imagino como digo no lo sé Nacho participará más con nosotros también en medio campo necesitábamos un poco más de contundencia y bueno vamos a intentar con todas esas piezas pues intentar mejorar y si no viene Nacho pues bueno hoy no ha jugado y hemos conseguido ganar creo que es un trabajo de todo el equipo Pues muchas gracias Muy bien